El culo es fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Y de aquí no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre, de agosto Y si como ya lo pedí a tu amiga ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal!